y hola que tal pero no que pasa gente de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta vice city madre mía casi me equivoco en el saludo del canal de pokemon pero bueno pasa que bueno quiero enviarle un saludo lo primero a un gran suscriptor que se llama a curro él siempre me comenta los vídeos de gta vice city y siempre nos ve y bueno yo creo que tiene merecido este saludo y bueno ahora lo que voy a hacer y vamos a ir a buscar una moto porque la misión que nos vamos a pasar hoy bueno ya estaba mirando un poquillo y bueno es mejor no voy a adelantar el spoiler hostia que tenemos en la cochera no voy a hacer ningún spoiler pero en la misión que tenemos que hacer hoy nos va a hacer falta la moto porque es con tiempo y si nos quedamos sin tiempo pues ya sabéis que a la mierda misión fallida y no quiero bueno así que lo primero que vamos a hacer vamos a buscar una moto si puede ser de de cross bueno da igual que tiene que ser de cross de ese o de las otras que corren mucho la la harley y la scooter esa o la mierda esa antigua eso no vale mira aquí hay una aquí estoy viendo una al fondo vamos 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 ver estas son las que yo quiero ahí estamos a la mierda ahora le dejamos a esta ahí está de que salga de ahí le quita yo la moto pero vamos a ver si la he quitado venga vale te quedas sin moto ahí estamos ahora vamos a meternos bueno tenemos que ir otra vez ahora a la misión por aquí no sé o no no sé me cago en no bueno da igual da igual aquí estoy dando vueltas como un gilipo por aquí si será lo mismo él básicamente y básicamente como todos los caminos llegan llevan al mismo sitio pues a ver que esto me da con curiosidad ese es un machete un machete bien a ver voy a reventar la gente pumba 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 que te reviento te reviento que quieras que te reviente te reviento a ti toma pumba pumba te reviento de hecho te reviento te reviento te reviento vale ya no lo reviento a la gente que me entra bien los dos civiles marcha atrás cuidado chibi que te pillo cuidado 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 bueno vamos a dejarnos de tontería y vamos allá uy y voy a poner los civiles a que derrape lo que voy a hacer ahora es para girar para girar a un derrape y ya a ver vamos a hacer una cosilla por si a lo mejor al iniciar la misión me desaparece la moto alguna cosa extraña y vamos a ponernos también el arma que más nos hará falta que es esta y bueno vamos a la misión a ver 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 madre mía como que poco corre que poco corre está mejor de una taza extorsión y bueno es una una pena la verdad que no saca la cinemática de esta parte del juego pero bueno es lo que hay a lo mejor si me descargaron un voto algún paquete podría a lo mejor funcionar o algo luego lo vamos a soltárnoslo y vamos a ver lo que responde llega al centro comercial de North Point en Vice Point y y y y que más ve a atracar los escaparates de las tiendas y tendrás a los propietarios suplicando la operación dispone 5 minutos para machacarla a todos ahí estamos vale perfecto tenemos la moto la montamos y damos marcha atrás la PC G600 para mí esta es la mejor moto bueno es la que más corre hay que tener cuidado cuidado por detrás ahí estamos aquí en la maniobra hay que tener cuidado para no cagarlas o pegarte unos piezas pero bueno ahora lo que hacemos es yo creo que por aquí vamos mucho más rápido así que seguimos recto y ya está así ya nos metemos a por así decirlo locura loca pero vaya locura 27 horas bueno ahora lo hemos ganado por aquí se llega mucho antes que por los otros sitios porque como no hay que hacer tantos giros ni tantas mierdas lo que no tenemos esto es lo que no tenemos que hacer esto es lo que no tenemos que hacer es caernos porque ya nos vamos por 4 minutos y encima y encima veremos a ver si no me mato por aquí o alto a ver vamos rápido rápido es lo bueno que me puedo meter con la moto al centro comercial pero ya ya nos quedan solo 3 minutos veremos a ver si no si y por aquí ahora me parecen coches fantasmas y me pego un porrazo que salto los sesos y me salto todo me quito un montón de heridas uy vale vale estamos llegando estamos llegando atentos que estamos llegando y bueno aquí mierda vale vamos a meternos por aquí y bueno vamos a a reventar primero esta parte a ver si puedo meterme con la moto vale el primero vamos a cargarnos estos cristales a ver si puedo vender esta vale uno aquí tenemos otro vale ostia me lo he cargado mierda vale ahora vamos no si ya la hemos liado ahora vienen los civiles me cago en macho que mala suerte tengo esto es mala suerte ya me cago en la hostia que mala suerte por favor que mala suerte tengo ahora nos tendremos que bajar lo más seguro porque si no ahora vienen y me la lian de una mala manera a ver si aquí no hay nada madre mia si no me da tiempo donde están los cristales cojones vale aquí bueno no los veo pero bueno vale aquí hay más donde están cojones donde están aquí vale mierda otro me cargado vale nos queda uno eh nos quedo aquí aquí esta parte no se si nos dará tiempo espero que si vale vamos a bajarnos ya de la moto que no nos hace falta quita no que estira esta etiqueta anda bueno ahora vamos a subir por las escaleras igual nos queda un minuto nos queda un minuto eh cuidado 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 que nos queda el ney menos vale carga vale un minuto un minuto vale vale que lo tenemos lo tenemos lo tenemos vamos corre hay que por aquí atajamos vamos 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 hostia vamos aquí no vamos 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 cuántos quedas ya no lo hemos pasado guau por fin macho guau uff me crea que no hemos nos ha sobrado 35 segundos bueno ahora que podemos comprar la propiedad bueno podemos comprar el club ballywood soy el indicador de una casa verde para comprarse porque la madre mía y me crea que no que no me lo pasaba que no me lo pasaba eh estaba digo ufff menos mal que pensaba que si no iba a ser por la moto no me lo paso que no me lo paso pero vamos quédate bueno si vale misión superada y y y y y adios cobardia adios que me han quitado la estrella y todo ha estado bien así hacerlo con más sigilo para así decirlo o o de una forma eh no se ha estado bien eh hacer primero la parte de abajo para así no tener luego eh complicaciones que en la parte de arriba vamos a coger el teléfono a ver que nos dicen que hay hijo pensé que solo en llamarte para darte algún consejo hola heber que te parece que hay muchas oportunidades en esta ciudad si dispone de las propiedades adecuadas ¿me entiendes lo que quiero decir? creo que si lo que digo es que mantenga el ojo abierto y podrás encontrar oportunidades de negocio perfecto ya veré luego pero yo lo que quiero es que si nos vemos pero yo lo que quiero es que me quito mierda me he perdido me he perdido me he perdido me he perdido el centro comercial Nick Adwin best point mira aquí está toda la gente y mi moto si la moto me la han quitado padrone Nick Adwin su muerta cómo quita la moto mi mi preciosa moto a ver otra llamada de teléfono vas a ti mía que pesado voy a gastar teléfono público a la terminal del aeropuerto a ver si tendría que llegar pero si no viene ningún coche a ver aquí hay uno un taxi un taxi mismo que son los que más corren los antiguos estos no existen pero los modernos están bueno vamos 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 con mi taxi vamos a ver cuantas misiones tenemos ahora tenemos la V la C la A que tenemos que hacerla ya pronto y una misión telefónica en el centro comercial bueno no creo que vayamos a hacer ninguna misión que si pudiera hacerlas en directo o algo tendré que mirar para ver si puedo hacerlas en Twitch en directo y luego la subo el completo porque no puedo hacer directo en youtube y bueno aunque pueda hacer no me deja porque pone que no tengo buena conexión pero bueno yo creo que hacer un directo aunque no sea en 720p puedo hacerlo aunque youtube es así de listo pero bueno cosas como son vamos a comprar la propiedad el pulsa tabla el pulsa tabla cuanto cuesta 120 mil no tengo perra en mi cago en no tengo dinero hijo en día que no tengo dinero pero pues todo esto y ahora la cabeza donde esta mi copeta primero ese no primero este y ahora este vale no tengo dinero dice no tengo dinero me cago en bueno pues bueno vamos a dirigirnos hacia la mansión lo primero que vamos a hacer vamos a dar un buen salto por aquí y bueno cuando tengamos esos 120 mil dólares pues ya eh compraremos ese bueno ese club ese lo que sea escoteca o o lo que sea lo compramos si este no joder madre mía como no se como no me ha dado eso es que no quiero es que si me pongo a hacer esas misiones pues el video se se suplicaría el tiempo a mi me gusta hacer los videos unos videos de entre 10-15 minutos 20 o mucho para que la gente no se aburra y siga viéndole por eso que me gusta yo tengo esa filosofía de youtube quiero hacer madre mía quiero hacer este coche me ha gustado aquí en mi coche me parece que me caben dos coches pero bueno necesitaría coger un poquillo de salud la verdad pero bueno la misión de hoy ya está completada la verdad ha sido con éxito porque antes me la he mirado y digo hay que pensar un poco cogemos la moto y entonces con la moto nos podemos meter en el centro comercial y tendría pensado incluso subir por las escaleras pero ya como al matar ese sin querer pues digo ya no porque todo esto no nos giro y bueno aquí tenemos activado transmisión donde está la misión what? ahí está en esa parte pero bueno esta misión de aquí como estáis viendo que me pongo a entrar en la habitación que no me deja que no me deja todo hasta la mitad pues lo aseguro que la hagamos la hagamos en el siguiente vídeo o hagamos la misión vamos a cambiar de ropa quita no que me estira o hagamos la misión le damos ropa limpia hagamos la misión del aeropuerto pero bueno aquí lo dejamos todo mi oficina mi despacho en mi super mansión que al tirar el vídeo ya sabéis que lo presenté y bueno vamos a ir dejando por aquí como siempre dadle un like un comentario nunca está mal y bueno si queréis tal a lo nuevo si queréis si os ha gustado el vídeo y os queréis suscribir pues ya sabéis dale al botón de suscribirse así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao